Una de las mujeres más hermosas y sensuales de México es Isabel Maddow, quien desde su aparición conquistó el corazón de infinidad de televidentes gracias a su figura de tentación. Actualmente, Isabel tiene 43 años de edad, y muchos son los que continúan suspirando por ella, ya que suele aparecer en medios de comunicación radiante y feliz, sin embargo, recientemente Isabel reveló un rostro que pocas veces el público ha visto. Lo anterior, debido a que durante su participación en el programa Intrusos contó lo peor que le ha tocado vivir, encontrar a su querida hermana Paola muerta hace algunos años. Isabel abrió su corazón para confesar lo que supuso el acontecimiento. Cuando mi hermana se separó le dio asma y estuvo 7 años medicada, le dieron cortisona. Era mi única hermana de 36 años, yo siempre hablaba con ella todo el tiempo y nos habíamos quedado de ver un día en la mañana. Yo acababa de salir de un show en Veracruz, la llamé y le dije, ahorita que llegue, te hablo. Le hablé y no me contestó, pensé que estaba dormida, y luego comenzó mi pesadilla, me habló mi prima y me dijo que no contestaba a mi hermana en ninguno de sus teléfonos. Fue en aquel momento que la angustia se apoderó de Madou, ya que comenzaba a sentir que algo terrible había sucedido, pues esa conducta no era algo habitual en su hermana. Me vestí de inmediato y salí hacia su departamento, llegué a su casa y no me contestaba, el portero tampoco sabía decirme nada. Ahí tuve la premonición, me llegó un aire de que algo malo había sucedido. Lamentablemente, lo peor llegó después, pues al no tener ninguna información de su hermana irrumpió en el domicilio, y lo que halló fue trágico. Yo tenía llaves de su casa, me tuve que meter y la vi tirada en el piso, llevaba 5 horas muerta. Fue muy duro para mí, estuve dos años sintiendo que me ahogaba, me desmayé en un show, pero ahí te das cuenta de que estás aquí de paso y tienes que salir adelante. Sin duda, una terrible vivencia que cambia para siempre una vida, por lo que la fortaleza de Isabel es algo digno de admirar. Con información de TV Notas, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Chau.